¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Hoy vamos a contar autobuses! Hay autobuses de todas las formas, tamaños y colores. ¡Me encantaría saber cuál es tu favorito! ¿Cuántos autobuses son? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Cinco! ¡Cinco autobuses! Sammy el autobús escolar es el número uno. Sammy es de color amarillo y lleva a todos los niños a la escuela. También tiene un tobogán. Así que bajar del autobús es muy divertido. Oscar el autobús antiguo es el número dos. Oscar es un autobús turístico y le gusta pasear a los mecánicos por la ciudad. Y mostrarles atracciones geniales como el zoológico. Bobby el autobús es el número tres. Bobby es mi mejor amigo. Y siempre llega a la parada de autobús en horario. Miren, allí hay algunos mecánicos listos para irse de vacaciones. Siempre se puede confiar en Bobby el autobús. La número cuatro es Debbie el autobús de dos pisos. Está conduciendo con sus amigos autobuses verdes. Debbie tiene el doble de altura de un autobús normal. Y le cuesta pasar por lugares pequeños. ¡Oh, vaya! Dot el autobús bebé es la número cinco. A ella le encanta jugar con sus amigos. Pero se distrae con facilidad. ¡Ups! Ahora los mecánicos tienen que limpiarla. Contemos a los autobuses una vez más. Sammy el autobús escolar es el número uno. Oscar el autobús antiguo es el número dos. Bobby el autobús es el número tres. Debbie el autobús de dos pisos es la número cuatro. Dot el autobús bebé es la número cinco. Gracias por contar autobuses conmigo hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Nos vemos de nuevo pronto. Adiós. Hola a todos. Hoy Fiona, el camión bombero, nos visita en el taller. Vino para su revisión anual. ¡Sí! Sí, mecánico azul. Hay mucho que hacer. Tomará todo el día. Si Fiona está aquí todo el día, ¿qué sucederá si la llaman para una emergencia? ¿Qué dices, mecánico rojo? ¿Tienes una amiga que quiere ayudar con las tareas de los bomberos? ¡Excelente! ¿Dónde está tu nueva amiga? ¡No puedo esperar a conocer a este nuevo camión bombero! Me pregunto cuándo llegará. Oh, ya está aquí. ¡Hola! Tú debes ser Maggie. Maggie mini camión de bomberos. Jeje, lo siento. Esperaba a alguien un poco más... grande. ¡Detente! 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 ¡Está bien! ¡Lo siento, mecánico rojo! Lo siento, Maggie. Estuvo mal que me riera de ti por tu tamaño. Gracias por ofrecerte a ayudar hoy. ¿Un incendio? ¿En la granja? ¡Será mejor que vayan allí! ¡Buena suerte a todos! ¡No nos traguemos! ¡No nos traguemos! ¡DD sangría! ¡No te traguemos! ¡ libros de intimidad! No, no, no. ¡Hola, Maggie! ¡Hola, Mecánicos Azul y Rojo! ¡Se ven agotados tras un largo día trabajando como bomberos! ¡Has hecho un trabajo estupendo mientras revisábamos a Fiona! Aunque eres pequeña, hoy ha sido una ayuda enorme. Ahora que Fiona está como nueva, no puede esperar a regresar a su trabajo. ¡Y Maggie será un excelente nuevo miembro del Cuerpo de Bomberos! ¡Es hora de volver a casa! ¡Nos vemos de nuevo pronto! Espero que les haya gustado conocer a nuestra nueva amiga Maggie hoy. Ella me mostró que incluso las personas más pequeñas pueden hacer la diferencia más grande. ¡Nos vemos de nuevo muy pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Keiko! ¡Hoy los camiones de construcción están ocupados construyendo una nueva área de juegos en la escuela! ¡Gran trabajo, Mecánico Azul! ¡La nueva mezcladora de pintura arcoiris funciona de maravilla! ¡Oh, vaya Azul! Creo que hablé demasiado pronto. Aquí viene Celia, la mezcladora, girando su tambor lleno de cemento. El tambor de Celia gira y gira y gira sin parar. Así el cemento no se endurece antes de verterlo en su lugar. Los mecánicos tienen un plan secreto para que el patio sea más divertido. ¡Aquí vamos! ¡Es hora de verter el concreto en el lugar elegido! ¡Oh, vaya Celia! ¡Detente! ¿Qué sucede, Mecánico Rojo? Celia, parece que tu cemento es del color equivocado. Necesitas cemento de diferentes colores. Me pregunto cómo lograremos eso. ¡Eso es! Mecánico Azul, ¿nos prestarías tu nueva mezcladora de pintura arcoiris? Con algunas modificaciones podemos conectar la mezcladora de pintura a Celia. Conectar el pulverizador al tambor. Y sí, ¡estupendo! Creo que eso es todo. Muy bien, vamos a probarlo. Intentemos mezclar cemento rojo. Muy bien, ¿puedes ayudarme? ¿Qué color nos muestra el mecánico? Sí, ¡así es! ¡Es naranja! ¡Sí! ¡Así es! ¡Es naranja! Celia, ahora algo de amarillo, por favor. ¿Cuál es el siguiente color? ¡Genial! El próximo es el verde. Y ahora otro color. ¿Cuál es este? ¿Puedes decirlo conmigo? ¡Azul! ¡Sí! ¡Es hora del azul! ¡Perfecto! Creo que ya falta poco. El próximo color tiene un nombre curioso. Se llama Índigo. Y por último, ¿conoces este color? Se llama Violeta. Pero entre nosotros se parece mucho al morado. ¡Azul! ¡Estupendo trabajo, Celia! Y un gran trabajo en equipo. ¡Miren eso! Hemos hecho un hermoso arcoiris en el patio de juegos. A los mini mecánicos les encantará. ¡Adoro los finales felices! muchas gracias por ayudarnos hoy nos vemos de nuevo pronto en el taller de gecko hasta la próxima los saluda gecko adiós hay un nuevo vehículo en la ciudad hoy se llama y ella es limpia silenciosa y rápida y vi ha conducido mucho hoy así que quiere visitar el taller de gecko y descansar oh vaya que le ha sucedido a ivy conducía sin problemas y ahora va muy lento debe estar muy cansada será mejor que vengas al taller de gecko ivy rápido quiero decir despacio hola ivy andas muy lento y sin energía creo que necesitas una recarga de combustible conduce a un surtidor de gasolina y nos encargaremos de eso muy bien llenemos tu tanque con combustible oh donde está tu tapón de combustible eso es muy extraño no lo puedo encontrar cómo podemos llenar tu tanque si no hay donde poner el combustible parece que hay algo raro aquí entra al taller para que te podamos revisar mejor para poder mejor observar hagamos ahí vigilar y vi parece ser un vehículo normal pero donde va su combustible tampoco tiene un tubo de escape que ocurre aquí yo no lo sé esto parece muy confuso cuál será el error les pediré a los mecánicos que que revisen su motor vamos mecánicos p p pero qué sucede aquí está vacío y vi dónde está tu motor cómo puedes conducir sin un motor y vi y vi y vi vehículo eléctrico en inglés por supuesto y vi es un vehículo eléctrico en lugar de usar un motor de gasolina o diesel y vi tiene motores eléctricos que hacen girar sus ruedas y baterías bajo sus asientos que almacenan toda la electricidad que necesita por eso ella es tan silenciosa no tiene un tubo de escape que expulse humo sucio ni tampoco un tanque de combustible porque se carga con electricidad y vi necesitas estar enchufada para recibir una carga tenemos dos surtidores de combustible pero ningún punto de carga para vehículos eléctricos debemos instalar uno le pediré a florence del montacargas que traiga las partes y podremos construirlo bien hecho mecánicos se ve genial el punto de carga eléctrico está conectado a los paneles solares sobre el techo del taller que chelsea la plataforma hidráulica nos ayudó a instalar aquí está el cable de carga ahora como lo enchufamos ahí vi perfecto y vi tiene un enchufe oculto en su nariz así que puede recibir una carga de electricidad limpia usando energía solar la estación de carga nos dice cuánta electricidad tiene y vi miren cómo sube la carga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tiene una carga completa estupendo gracias por visitarnos hoy y vi que tengas un buen viaje visita nos cuando necesites una recarga y también los veremos pronto a ustedes adiós